Hola hackers y amantes del terror hoy les traigo un creepypasta llamado Egylesjack, aviso. Este creepypasta fue 100% escrito por mi, puede parecerse mucho pero sepan, que me costo mucho. Así que no anden con gilipolleses. Hola chicos, mi nombre es Mitch y estoy para hablarles de una de mis experiencias que tuve. No se si fue algo extraño o paranormal, bueno esas cosas de fenómenos fuera de lo normal, pero después de que ese raro ser estuvo conmigo, creo en esas cosas paranormales. A Edwin le gustaba la idea de que me mudase con él, ya que, después del todo, no nos vemos nunca, la última vez que lo vi fue hace 10 años, así que a mi también me gustaba esa idea. Luego de desempacar me quedé dormido. Después de esa semana, escuche unos ruidos como si susurraran afuera de la casa. Pensé que era un mapache, así que no le di importancia e intenté volver a dormir. A la mañana siguiente le conté a Edwin lo que pasó, y él estuvo de acuerdo que era un simple mapache. Sin embargo, a la siguiente noche, me pareció que la ventana de mi habitación se abrió de un golpe brutal, como si algo o alguien hubiera entrado a mi habitación. Me levanté de golpe y miré para todos lados sin encontrar nada. Edwin tiró su café cuando me vio. Me acercó al espejo y entonces me di cuenta de que tenía un corte muy profundo en mi mejilla izquierda. Luego de apurarnos en llegar al hospital, el doctor me dijo que puede ser que camine dormido, entonces me mostró algo que me mandó el alma a los pies. Levantó mi camisa y vi una incisión cosida donde estaban mis riñones. Lo vi a los ojos con los míos llorosos. De alguna manera perdiste tu riñón izquierdo esa noche. Pero no te sabría decir cómo punto perdón, Mitch. Me dijo el doctor. Al llegar la noche me quedé. Cerca de la medianoche, desperté para ver algo perturbador. Estaba viendo cara a cara una criatura con una capucha negra y, una máscara de color azul oscuro que, no tenía nariz ni boca. Pero lo que más me asustó fue eso, la criatura no tenía ojos. Solo unas cuencas vacías y oscuras. Además la criatura tenía en sus ojos una sustancia negra que brotaba de sus cuencas. Parecía que estaba llorando punto. Tome una cámara que tenía cerca y le tome una foto. Después de haber tomado la fotografía, la criatura se lanzó sobre mí e intento abrirme el pecho para llegar a los pulmones. La retuve pateando de la cara. Al salir de mi habitación, tome mi bolsa. Necesitaría el dinero. Tuve que escapar de la casa de mi hermano esa noche. Eventualmente terminé en los bosques y me tropecé con una piedra. Quedé inconsciente y al despertar me encontré en un hospital. El doctor entró a la habitación. Era el mismo que me trató antes. El doctor dijo. Te tengo buenas y malas noticias, Mitch. Las buenas noticias son que no tuviste heridas graves, y tus padres vienen por ti. Las malas son que tu hermano fue asesinado por alguna. Cosa, lo lamento. Mis padres me llevaron de regreso a casa de Edwin para toarato las cosas que me quedaban. Al entrar a mi cuarto estuve muy asustado, pero tuve que estar tranquilo. Tomé la cámara que se quedó tirada en el suelo. En el pasillo que va a mi cuarto, vi el cuerpo de Edwin en el piso, y algo pequeño a su lado. Levanté esa cosa y subí al auto de mis padres sin mencionar el cuerpo sin vida de mi hermano. Observé esa cosa que había recogido y estuve a punto de vomitar. Estaba sosteniendo mi riñón a medio comer, con una sustancia negra en el...